México se ha posicionado como una de las principales economías en la producción de automóviles. Así lo reflejan las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, reportando un crecimiento del 7.2% en la producción de autos en comparación con el año pasado, al igual que un 11.6% más en la exportación de unidades. El desempeño de la industria ha colocado al país como el octavo fabricante y cuarto exportador de vehículos en el mundo. El territorio mexicano atrae cada vez más a los productores de todo el mundo. Tal es el caso de la firma alemana BMW, la cual planea invertir mil millones de dólares en la planta de ensamble en México, lo que permitirá reforzarse en el mercado norteamericano, ya que los costos laborales de fabricar vehículos en nuestro país son 20% menores en comparación con los de Estados Unidos. Los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí presentaron a la matriz de BMW las ventajas comparativas y competitivas que le ofrecían a esta armadora a fin de atraer hacia sus territorios la inversión que representará la construcción de su planta número 29. La firma, con sede en Múnich, Alemania, ha elegido a San Luis Potosí como el destino de su inversión, la cual consiste en la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 150 mil unidades al año. Esto es un reflejo de la competitividad con que cuenta el territorio, producto de su conectividad con los principales puntos de dinamismo económico en el país, su proximidad con el mercado estadounidense, así como por la productividad de su mano de obra, además de formar parte de un clúster automotriz que se distingue por la localización de empresas pertenecientes a segmentos estratégicos de la cadena de valor global autopartes automotriz. Además, la armadora alemana toma en cuenta otros elementos como el nivel de profesionalización del capital humano, un clima de negocios y política de gobierno adecuadas que contribuyen a sentar las bases para la atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Por tanto, es necesario brindar a una empresa que decide establecerse en el territorio los recursos necesarios para poder desempeñarse de manera eficiente, tal como oferta educativa, capital humano y las condiciones que nos permitan consolidar dichas inversiones. No es cuestión de un solo elemento, sino darle a las empresas las condiciones integrales para lograrlo, por lo que México tiene que seguir consolidándose como una plataforma eficiente en el intercambio de servicios. Esto abre un nicho de oportunidad que se debe aprovechar para que empresas locales participen de la dinámica productiva que la operación de la planta alemana generará en este territorio. Este punto es de gran importancia para propiciar una sinergia entre las autoridades estatales, locales, instituciones académicas y de investigación, así como organismos empresariales para consolidar el sistema de innovación local que permita fortalecer las capacidades productivas de las empresas locales a fin de posibilitar su inserción a la cadena de valor global representada por esta firma.